Y aunque no lo creas, si quieres tratar tus cicatrices de acné, no tienes que primero tratar tu acné. En este video te lo explico. El acné es una enfermedad inflamatoria y producto de esa inflamación, allí abajo donde están tus glándulas y por donde sale el cebo, es donde se da una completa batalla. Después de esa batalla van a quedar cicatrices que pueden ser de diferentes tipos. Las secuelas pueden durar toda la vida. Si no tratas tu acné, va a seguir ocurriendo esa batalla. Entonces, ¿por qué no durante la misma batalla tratarlas para que no queden como secuelas durante toda la vida? Esto es lo que me gusta llamar control de daños. Te explico cómo, pero antes sígueme para más consejos sobre acné. Existen varios tipos de cicatrices. Cicatrices atróficas, es decir, hundidas, cicatrices hipertróficas, es decir, elevadas, y cicatrices pigmentadas. Y según la forma que puedan tener, vamos a escoger un tratamiento. Así que llegó el momento y debemos tratar tus cicatrices desde ya. Gracias.